Se da la partida del clásico Miguel Formagot, grupo 3, toma la punta La Chifli, en el segundo lugar se ubica Jaija Fadrín, en el tercer puesto muy cerca al grupo Flavia X, cerca Marcha Calinca, Cheymi, a comunicación que será, luego por la baranda Hechizada, luego se ubica Rumbera, La Habanera, Poetic Gal, más atrás María de Medici, Reserva, última Lethal Justice, van ingresando a los últimos 1.300 metros, La Chifli en la punta, segunda Aija Fadrín, en el tercer puesto Marcha Pegada a la baranda Flavia X, cerca Quinquina, cerca Cheymi, cerca Hechizada, luego pasando por fuera que será, a continuación viene ubicándose Puerta de Toledo, Últimos 1.100 metros, La Chifli es la que marcha en la punta, La Chifli adelante, segunda Aija Fadrín, en el tercer puesto Flavia X, cuarta Cheymi, quinta Quinquina, sexta que será, luego lo hace mejorando por dentro de La Habanera, van ingresando así al poste de los últimos 600, es La Chifli la que marcha en la punta, en el segundo lugar Aija Fadrín, en el tercer puesto Flavia X y cuarta Calinca, en el quinto puesto que será, y en el sexto lugar Cheymi, de esta forma ingresan a la recta final, apareció Aija Fadrín con ligera ventaja, Calinca ha pasado al segundo lugar, tercera quedó La Chifli, cuarta Flavia X, faltando 200 para la meta, ha dominado Calinca, Calinca un pesco de su ventaja, Aija Fadrín y reserva, se mete por la baranda y también La Habanera junto con la hechizada, faltan 20, Calinca quedó en la punta, llegan a la meta. Segundo en línea reserva, junto con La Habanera, encima hechizada, muy cerca Poetigal, en el grupo Aija Fadrín, luego Leta Justice, Flavia X, La Chifli, Cheymi, que será, gana el clásico Miguel Formagot, el número 6 Calinca, con Juan Eugenio Enríquez.